Y continuamos aquí en Hoy Jerez en 8 Televisión. Vamos a seguir hablando de temas que importan, temas que no importan a todos nosotros. Vamos a hablar ahora con una asociación, lo venimos haciendo con todos los aspectos y los ámbitos de la sociedad y ahora bueno pues vamos a dejarle también su espacio, su hueco a la Fundación Red Madre, en este caso a la delegación de nuestra ciudad. De Jerez está Paloma Pemán, subsecretaria con nosotros, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Bueno, antes que nada, muchas personas que están en casa, cuando he dicho la Fundación Red Madre, no sabrán de lo que estamos hablando o si lo conocen, es de oída, pero realmente no saben qué es lo que se realiza en esta fundación, porque ¿cuál es vuestro trabajo? Bueno, Red Madre es una asociación, la fundación existe también, pero a nivel de toda España y la asociación nuestra funciona a nivel provincial. Tenemos centros en Jerez, en San Fernando y en el campo de Gibraltar. Y la principal misión y por lo que nació Red Madre fue para atender a la mujer que se encuentra ante un embarazo imprevisto y tiene dudas sobre si llevarlo adelante o no. Esa es la misión principal. Ya después surgió el otro aspecto de Red Madre que es la asistencia a las mujeres con niños, con bebés. Y para asistir a estas mujeres, para quitarle un poco la duda, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son vuestras herramientas y qué herramientas le ofrecen a todas las madres? Bueno, la cuestión es saber que toda mujer cuando se queda embarazada se le plantea un conflicto y mayormente ahora que existe el aborto supuestamente como un derecho. Entonces, el problema es que la mayoría de la mujer que se queda embarazada no tiene apoyos en su entorno. Empezando por las parejas, las parejas enseguida quieren quitarse un problema entre comillas de encima o las dejan. Entonces, claro, se encuentran muy solas. Y nosotros lo que queremos es acompañar a esas mujeres en esos momentos tan cruciales porque son momentos decisivos en sus vidas. Aunque hoy en día el aborto se dice que no supone nada, que es como quitarse un grano o poco más, cuando en realidad, cuando una mujer aborta entra en una situación de trauma importante. Para atender a todas estas mujeres, tenéis un centro de operación aquí en Jerez, por así decirlo, la sede que está muy cerca de aquí, de nuestros residuos, o sea, en el centro de Jerez, pero en concreto, ¿dónde se encuentra la sede de Red Madre? Bueno, la sede actualmente ya no está en el centro, está un poquito desplazada, está por la zona de la Plaza del Caballo, en la calle Paraíso número 6. Y allí atendemos a todas las mujeres que lo necesitan. ¿Y qué hay que hacer para ir allí? Porque a lo mejor la normativa COVID no, ¿hay que coger cita previa, hay que llamar antes o cómo? Sí, normalmente funcionamos primero por teléfono. Tenemos un número de teléfono, si quieres lo doy, que es el 662-438-694. Y ahí pues hablamos con las mujeres, vemos cuál es la situación que tiene, si es un problema de conflicto, de si abortar o no, le atendemos inmediatamente, porque el tiempo que se da para abortar quirúrgicamente, digamos, es muy breve, es de tres días. Normalmente para cualquier operación la seguridad social tiene unos tiempos enormes y sin embargo para el aborto con tres días ya a la mujer le hacen quitarse ese supuesto problema casi sin pensar y sin que nadie le asesore, porque no se le asesora. En el aborto ni siquiera se da lo que se da en otras operaciones que es el consentimiento informado. Es decir, bueno, ¿a mí qué me puede pasar si hago esto? No se dice, no se dice. Hay como un pacto de silencio enorme en torno a todo esto. No se vuelve a hablar. Yo incluso pienso que mucho de la violencia de género que existe está relacionada con abortos que ha habido en una pareja más o menos consentido por uno que por otro. Por lo tanto, resumiendolo de una manera, bueno, resumiendolo en una palabra, remadre, lo que hace es asesorar. Asesorar a las mujeres y ofrecerles ese amplio abanico que tiene para ver todas las posibilidades, ¿no?, frente al aborto. Claro, las posibilidades que tiene cada chica particularmente viendo sus circunstancias particulares. Y luego le damos también asistencia, o sea, si tiene un problema económico, pues le ayudamos a sacar adelante a ese niño. Pero no solo pueden ir a tocar vuestra puerta mujeres o parejas que se estén enfrentando a un posible aborto, como comentas, sino también pueden ir todas las personas que nos estén viendo para colaborar, ¿no?, para ser voluntarios y también porque dicen, bueno, yo no tengo nada que ver, yo ni siquiera tengo un planteamiento de tener un hijo o no tengo pareja, pero quiero ayudar a esta causa. Creo que es importante. Estoy en acuerdo con lo que dice Remadre, pues voy a ayudar, voy a ser voluntario. También existe esa opción y ¿cómo sería? Pues esa opción es muy sencilla porque nosotros funcionamos con voluntarios de verdad, o sea, y cada uno da el tiempo que puede y quiere. Y normalmente no pedimos mucho tiempo. Hay gente que solo dedica a Remadre dos horas al mes. Entonces, realmente, si hay gente que está interesada en colaborar, la metemos en el chat que tenemos de voluntarios y siempre hay algo que hacer. Porque, bueno, es un pequeño lío esto de Remadre, pero siempre hay cosas que hacer. ¿Y cómo ha afectado el confinamiento? Porque imagino que, de alguna manera u otra, ¿no?, toda esta crisis sanitaria, toda esta pandemia, ¿os está afectando? Bueno, ha afectado en el sentido de que nosotros, a las mujeres, intentamos ayudarlas personalmente a que salgan adelante. Entonces, con el confinamiento nos tuvimos que restringir a darle las cosas materiales que le damos para el niño, la leche, los pañales, lo que sea. Y lo tuvimos que hacer una vez a través de protección civil, otra vez nos ayudó Secultas Direct y así como hemos podido. Pero ya llegó un momento que dijimos, tenemos que volver a estar con ellas, a hablar con ellas, a apoyarlas y, bueno, lo hemos estado haciendo, recibiendo a una persona en el local de cada vez, pero bueno, como hemos podido. Imagino que con mascarillas, el hidroalcohólico, las distancias, todo lo que marca la normativa. ¿Habéis utilizado las redes sociales, las videollamadas durante el confinamiento? Lo hemos usado a nivel interno, o sea, para trabajar con otras asociaciones de madre de Andalucía o incluso a nivel nacional. Con las chicas, no sé si alguna... Es que nosotros tenemos las voluntarias, tenemos equipos de dos voluntarias que se ocupan de un número de usuarias. Entonces, cada una ha contactado con las suyas como le ha parecido más oportuno. Vamos a recordar dónde está la sede en nuestra provincia, está en Jerez, pero aparte en San Fernando... Campo de Gibraltar. En Campo de Gibraltar sí que necesitamos muchas voluntarias si llegamos a vernos allí, necesitamos. Por lo tanto, todas las personas que nos estén viendo en Jerez pueden acudir a la sede que se encuentra frente a la Plaza del Caballo, ¿no? Está frente al edificio Jerez 74. Pues ahí pueden visitarla para, bueno, si tienen algún problema o quieren consultar o si quieren colaborar de voluntario, pues allí está Red Madre que imagino que están con las puertas abiertas, ¿no? Totalmente. Paloma Pema, muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos, bueno, y por contar qué es Red Madre y cuál es vuestra función en Jerez y prácticamente en España porque está ahí a nivel nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y ahora nos marchamos a la librería Planeta Zócar, librería de segunda mano que está en nuestra Plaza Vargas del centro de Jerez, justo detrás del ayuntamiento, detrás del consistorio. Pues en ese mundo de libros, pilas enormes de libros de segunda mano, primeras ediciones, segundas ediciones de grandes libros de nuestra literatura española, pues hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Adrián González para hablar con Chencho Zócar de lo que hay dentro de esta librería, que no son solo libros. También hay historias de fantasmas, historias muy interesantes que nos cuenta Adrián. Tocayo, cuando quieras, que estás allí en la librería Planeta Zócar, ¿verdad? Sí, compañero. Nos encontramos aquí, en Planeta Zócar, la librería de segunda mano del Jerez de la Frontera. Se encuentra en la Plaza Vargas. Y hoy estamos aquí para hablar con Chencho, su dueño, que nos va a hablar sobre los cinco años que acaba de cumplir en este mes de octubre. Buenos días, Chencho. Muy buen día y bienvenidos a Planeta Zócar. ¿Cómo se encuentra? Bueno, hombre, estamos un poquito con incertidumbre a cuenta de esto del COVID, ¿no? Pero muy contentos porque hemos cumplido cinco años y eso no se cumple todos los días. Claro, y más siendo una librería que parece ser que se está dando a conocer de manera internacional, ¿no? Sí, bueno, tenemos 25 años de profesión. Aquí llevamos tan solo cinco años, pero en cinco años no hemos parado de trabajar. Hemos hecho muchísimos sacrificios y con tanto trabajo hemos llegado a tener un puesto relevante a nivel nacional. Y a nivel internacional ya cada vez tenemos más peso también. A nivel nacional dicen gente de Madrid, de Barcelona, gente entendida en el tema de que somos únicos aquí en España. Eso le posiciona como una librería bastante importante también, entonces, aquí en Jerez. ¿Vendrá mucha gente por aquí? Bueno, una cosa sí es cierta. En Jerez se lee más bien poco. Pero la gente que lee, hombre, cada vez nos va conociendo más público. Que una cosa curiosa es que nos conocían más gente forastera y extranjera que la gente propia de Jerez. Y poquito a poco pues ya nos van conociendo. Eso es lo importante. Dicen al final que también esta librería, aparte de la venta de libros, es bastante interesante verlas por dentro. ¿Sería ahí capaz de enseñárnosla? Sí, hombre, claro. Vamos allá. Como vemos, mucha cantidad de libros, ¿verdad? Sí. Bueno, a la entrada normalmente el público se queda alucinado cuando ve este pasillo. Y se cree que la librería es este pasillo solo, pero no es este. Es que continúa. ¿Cuántos ejemplares puede tener aquí de libros, Chencho? Pues podemos tener más de 100.000 libros. Y lo que es, aunque parezca mentira, yo siempre digo que yo soy el guardián del laberinto. Yo sé dónde está cada libro. Soy humano, no soy perfecto, me puedo equivocar en alguno, pero normalmente tenemos fama de controlarlo todo. Estupendo. Sí, se ve que la verdad que bastante cantidad. Se pueden contar, supongo, que libros de todos los géneros, ¿no? Ahí tenemos libros de todos los temas. Indudablemente aquí no están todos los títulos, porque tendríamos que tener millones de libros. Pero tenemos títulos de todos los temas. Y después, ciertamente, tenemos libros de bastantes años. Eso sí, del 2000 para acá, más bien poquito. Porque eso entra ya en lo que se llama libros recientes y van llegando con cuenta gota. Algunos hay, pero muy poquito. Y lo que es libros ya de nuevo, ninguno. Libros de nuevo, muy complicado que entre. Aquí lo que podemos encontrar, sobre todo, son joyas de la literatura, de los ensayos, ¿no? Sí, y de hecho también, por desgracia, aquí se pueden encontrar muchos títulos que ya están descatalogados, que ya no se publican, no se reeditan. Digo, por desgracia, por eso. Porque hay muchos títulos que se están perdiendo. Y yo creo que esos títulos deberían de irse recuperando. Porque son títulos increíbles y es una pena que se vayan perdiendo. De hecho, lo que son las librerías de segunda mano en España, cada vez quedan menos. Lo que hay cada vez más, hay cadenas, pero librerías especializadas cada vez menos. Claro, entiendo. ¿Podemos seguir viendo lo que son las instalaciones de la librería? Y después, aparte, una cosa muy buena que tenemos es que todo lo que tenemos es segunda mano. No tenemos resto de editoriales. Normalmente las librerías de segunda mano tienen poco de segunda mano. Lo más que tienen son restos de editoriales. Y yo he votado siempre, siempre, soy un fanático del libro antiguo, y lo que tenemos son libros de segunda mano. Todo, absolutamente todo. Entiendo. Bueno, la librería, como podemos ver, es enorme. Yo la veo enorme. Sí, la verdad es que sí, que se ve que aquí uno es para perderse entre tantos libros. En principio, la organización se ve caótica, es muy bohemia, pero indudablemente cada libro está en su sitio. Tiene un orden desordenado. Para hacerlo más interesante, ¿verdad? Sí, hombre, a mí me ha agradado la vista esto. Sí, la verdad es que sí. Y el tema de la venta, ¿cómo funciona? ¿Cómo vendéis? ¿Qué estrategia tenéis para vender? Bueno, tenemos una oferta, que es un 3x2. Si el cliente se lleva tres libros, el más barato de los tres va de regalo. Y eso gusta mucho. Hombre, claro. Y sobre todo ahora, que a lo mejor no todo el mundo puede permitirse comprar tantos libros, ahora aquí se puede. Con esta librería da esa posibilidad, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Y después, aparte, al comprarte el librito, pues bajan mucho los precios, indudablemente. Y bueno, también, aparte de tu gusto por los libros, sabemos que tienes gustos y labor por otras ramas del arte, ¿verdad? Pintas, nos dicen, y también escribes. Sí, bueno, tenemos ya escritos 17 libros. Ahora, para el mes que viene o el siguiente, editaremos el 18. Hemos hecho teatro, poesía, relato corto, hemos tocado muchos palos. Y ganamos el premio de la Vendimia de Jerez hace seis años, de relato corto, y un segundo premio a nivel internacional de teatro. Y después, aparte, yo era pintor, solamente pintor, y como pintor fuimos ilustrador del diario de Cádiz durante tres años, hicimos la portada del 125 aniversario del diario, llevamos más de 125 exposiciones, y la última fue en Corea, en Seúl. Fue una exposición a nivel internacional, y allí hubo, éramos muchos artistas de todo el mundo, y allí hubo un cuadrito mío. ¿Tus obras pueden comprarse aquí y pueden encontrar? Sí, claro. Y lo que es, bueno, en mis libros, muchos de ellos, aquellos que no se hayan agotado, lo que es, bueno, y aparte también de este maremán de cultura, yo sé que te da un poco de morbo en ciertos temas que tenemos también aquí. La leyenda cuenta, ¿no?, que aquí se encuentran fantasmas y demás, vamos, que es una librería, como el quien dice, bastante misteriosa. Bueno, aquí yo vi un fantasma, hubo algunos póster gays, yo digo siempre que lo raro no es que tengamos un fantasma aquí, lo raro sería que no lo tuviéramos. ¿Por qué? Porque Jerez está empetado de fantasmas, ¿vale? Aquí, a raíz de esta evidencia con los fantasmas, lo hemos comentado a los clientes, y hay muchísimos clientes que me dicen, pues en mi casa pasa tal, en tal sitio pasa tal, ¿no? Y uno se queda alucinado. Yo vi un fantasma, una cliente vio otro, y a raíz de eso empezamos a moverlo por muchos medios. Y llegó un medio de radio que trajo cuatro medios, y entonces los cuatro medios descubrieron que aquí había más de diez fantasmas y tres portales. Los fantasmas van y vienen, y decían que esto era el Disneylandia de los fantasmas. Yo indudablemente digo que un negocio es como un cerdo, hay que aprovechar hasta las maneras de andar del cerdo, ¿no? Pues con el negocio igual. Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Fantasmas? Pues hablamos de los fantasmas. Y hacemos publicidad del negocio a cuenta de los fantasmas. Pero que es cierto, ¿eh? Que yo he visto un fantasma, vamos. Pero indudablemente lo estamos utilizando comercialmente, ¿vale? Y si tuviéramos una columna del siglo III a.C., hablaría de la columna. Pero como tenemos fantasmas, pues hablo de los fantasmas. O sea, la diferencia entre este negocio y muchos otros negocios de Jerez, que tienen también fantasmas, es que nosotros hablamos de ellos, los demás no. Pero Jerez, vuelvo a insistir, que está empetadito de fantasmas. Entonces se puede decir que aquí no hay ningún tema de lo que no se hable, que la relación con lo que son las personas que vienen a comprar es muy cercana. Aquí se establece más que una relación de vendedor-comprador, más que una relación de amistad, ¿no? Yo aquí a los clientes los trato como si fueran amigos. Y después lo que es el trato no es personalizado, es ultra personalizado. Hay veces que me da hasta apuro, porque habrá personas que se sientan, que pueden decir, hay que ver, este hombre qué pesado es. Pero yo lo que intento es dar un servicio absoluto. Y yo creo que eso le gusta a la gran mayoría de la gente. Claro que sí. Al final, siempre que le diga lo que le puede gustar o lo que no le puede gustar, y más entre toda esta cantidad de libros que nos encontramos, seguro que a todo el mundo le gustará venir por aquí. Creo que estoy escuchando a alguien por ahí fuera. Vale. Un minutito. Sí. ¿Por aquí hay? Muy buenas. Aquí estamos haciendo una entrevista. No se preocupe. Ya, muchísimas gracias, Chencho. Nosotros terminamos aquí, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias por su simpatía, por dejarnos entrar en tu casa y enseñarnos todas estas cosas. Muchas gracias a vosotros y al público. Vamos a decirle ahora que vengan y que están súper invitados a esta... Sí, por favor. Y después, aparte también, aquel que tenga libros en casa y que no sepa qué hacer con los libros, si quiere lo puede donar en la librería. Si fuéramos charcutería, diríamos que no, pero haciendo librería de segunda mano, a aquel que tenga libros en casa, por favor, si quiere deshacerse de ellos, que los traiga por aquí. Yo creo que esta librería es el mejor sitio donde pueden estar sus libros. Vale. Pues muchísimas gracias, Chencho. Ahí quedan tus palabras. Y todos nuestros espectadores habrán visto lo mágico que es esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, compañero. Devolvemos la conexión y seguimos aquí en Hoy Jerez. Bueno, y finalizamos así Hoy Jerez aquí en 8 Televisión. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Lunes es festivo y nosotros nos vemos el miércoles a las 9 de la noche. Espero que les hayan gustado el programa del día de hoy. Varios contenidos también tratando el tema del toque de queda, de este estado de alarma, porque nosotros también cumplimos esa labor informativa aquí en 8 Televisión. Así que nos vemos el miércoles de la semana que viene. Sean felices. ¡Gracias!